Por una eternidad, cerca junto a ti, quisiera ser feliz, tan bella... Aquí estoy con Juan K. Martin, es el nombre completo, pero el nombre artístico es Juan K. Es un músico de Nueva York, aunque yo diría que es casi latinoamericano en general, que nos acompaña hoy en Tacones. Bienvenido Juan K. en Tacones Televisión, que bueno que nos encontramos acá en Bogotá. Gracias Carol, para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, tú tienes una trayectoria muy interesante en la música, en orquestas, pero ahora te lanzas como solista. Correcto. Lanzas una producción como solista, Juan K, que quieres contarle al mundo entero, con ese swing que se nota que tienes. Creo que a la gente le va a gustar. Cuéntanos un poco de tu historia de la música, con la música, hasta que lleguemos a lo actual. Bueno, yo empecé hace 35 años. Ay, casi nada. Yo no había nacido. Con el grupo Misón, en la ciudad de Nueva York. Exacto. Era un grupo que hicimos de la escuela en la ciudad de Queens, pero el grupo tuvo tanto auge que en cuestión de 6 a 8 meses ya estábamos abriendo para Oscar de León, el Conjunto Clásico, Henry Viol, Rey Reyes, los de esa época. Ajá, ajá. Eso fue, mejor dicho, un boom. Y si los chicos de Brooklyn, de Queens, se volvieron los teloneros de los grandes músicos que estaban en Nueva York, ¿no? Es correcto. ¿Y quiénes eran los que componían Misón? Bueno, la verdad es que eran todos muchachos de la escuela, solo dos de ellos incursiaron en la música, pero están en otros géneros, no son muy conocidos en nuestros géneros. Uno es el señor Marcos Solano y el señor David Cuellas, pero ellos son en otro género. Tú sí decidiste seguir en la salsa, pero Misón cantaba, era música tropical, salsa. Salsa, solo salsa. Solo salsa. Solo salsa. Y por eso digamos que se quedó como esa espinita ahí tuya. Sí, claro, yo toda la vida he sido muy salsero, he sido coleccionista, trabajaba en discotecas. Como DJ. Como DJ, correcto. Y siempre pues apoyando a mis amigos como Nicolás, como Chamaco Rivera, que ahora te cuento unas cositas especiales de Chamaco, pero sí, siempre ellos me tuvieron, yo fui el bebé de todos ellos y siempre me tuvieron en el radar. En ese tiempo de Misón hasta ahora, ¿qué pasó? Bueno, te cuento que, bueno, ya yo llegué a mi edad de adulto, armé una empresa de transporte, hoy en día nosotros trabajamos, tengo mi empresa hace 26 años. ¿Allá en Nueva York? En Nueva York, bueno, es nacional. Es nacional, ok. Entonces ahora es la Florida, California, Nueva York, varios estados, pero trabajamos para el gobierno con contratos ambulatorios. ¿Eres empresario además de músico? Hace 27 años. Sí, correcto. Dice, asegurando la comida de la familia. Sí, exacto, ese fue el arroyo y la bichuela, como dicen mis amigos los dominicanos. Y paisano, exactamente. Sí, sí, ese mi arroyo y la bichuela. Claro. Pero de ahí, siempre tuvimos esa inquietud, por los laditos, de vez en cuando me llamaban mis amigos, Juanca, vamos a hacer un coro, Juanca, colabora. Y siempre colaboraba por los lados hasta que hace un año y medio, un arreglón que tuve con Nicolás y Chamaco, Nicolás de Chaney y Chamaco Rivera. ¿El del grupo Chaney? Sí, claro. Bueno, buen amigo mío que le mando un gran saludo, un abrazo. ¿Él es que te motiva? Bueno, ellos son los que me vienen molestando hace años, me dicen, Juanca, el día que tú saques un tema te vas a pegar más que chicle de pupitre. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó y con el agrado del público estoy muy sorprendido. Ok. Sacamos la primera producción en agosto del año pasado. Ya va a tener casi un año. ¿Cómo se llama esa producción? Por Amarte. Por Amarte. Ahora estamos promocionando Una Noche Más, que es de mi autoría. ¿Ese es un sencillo o una producción? No, es una producción completa. La producción se llama Es Mi Tiempo. Es Mi Tiempo. La producción consiste de 10 temas con sus videos, ya va a estar lista para fin de año, pero te cuento que siempre... Y en este momento promocionando el sencillo de esa producción. De Una Noche Más. Es decir, ya vas a tener... ¿Y la primera producción cuántas canciones tenía? Esta es la primera producción que hacemos con Juanca. Ok. El CD entero son 10 canciones. 10 canciones. Correcto. Sí, en agosto del año pasado se lanzó un sencillo. El primer sencillo. El primer sencillo. Correcto, ya. Y ahora el segundo y la producción completa. Exacto. Pero entonces, es decir, ¿será tu primera producción como solista? Correcto. Aunque yo me imagino que tú en todos estos años hacías una fiesta, ibas por acá, tocabas en diferentes lugares, independiente de ser empresario, ¿no? Exacto, correcto. Siempre. Eso siempre lo hemos llevado en la vena. Ok, claro. Entonces, pues ahora que estoy aquí en Cali, yo vivo en Cali la mitad del tiempo y el resto del año vivo en Tampa, Florida. Ah, en la te la pasas de la Florida a Cali. Exacto. Exacto. Entonces, pero por cuestión de trabajo y música, mantengo mucho aquí en Colombia. ¿Y tú dónde naciste? Bueno, te cuento una cosa. Yo nací en Guayaquil, Ecuador. Ah, caracha. Pero ese es otro lugar también muy salsero. Sí, no conozco. Ajá. Fue algo incluso de mi mamá, porque mi mamá andaba viajando con mi papá, da la casualidad que nacimos allá. Naciste en Guayaquil. Nosotros somos de descendientes italianos. Ok. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Sumeyra. Ya. Entonces, mis abuelos son italianos. Entonces, tenemos un lado de ecuatorianos y el resto de nosotros que somos de aquí colombianos y todos somos de Cali. Pero entonces, después que ustedes nacieron en Ecuador, que naciste en Guayaquil, ¿te fuiste a Nueva York o viniste para Colombia? No, me llevaron a Nueva York porque ya mi familia vivía en Nueva York. Ya, correcto. Eso fue en cuestión de paseos y cosas de eso, de mi mamá. Pero, sí, mi mamá pues salió embarazada y mi abuelo le dijo, mira, el favor me... Pero, ¿tú quieres decir que tú tienes como cuatro nacionalidades, Juanca? Yo me considero de todo el mundo. Sí, claro que sí. Incluso, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Punta Cana, donde hice una cosita para mis amigos, mis hermanos dominicanos. Yo soy de Nueva York. Pero, claro, allá somos muchos de Nueva York. Entonces, allá más que todos nos criamos, eran dominicanos, puertorriqueños y colombianos. Totalmente. Siempre juntos, siempre la relación es poderosa. Pero, entonces, digamos que en esta etapa de tu vida, con esta producción que sacas ahora completa, en este con Segundo Sencillo, ya le vas a sacar la mitad de tu tiempo a la música. ¿Ya sí estás decidido? Bueno, la verdad, ya tengo el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Así es. Entonces, pues, mi esposa y mis hijos me ayudan con la empresa. Incluso, pues, yo salgo dos, tres, cuatro meses. Gracias a Dios tengo la oportunidad. Entonces, ellos me colaboran con eso. Entonces, ahora estamos, como decimos en Nueva York, full time. Full time de la música. No part time, full time. Mira, ¿y irás por Dominicana un día de esto? ¿Cómo así? Sí, porque mira... ¿Ah, ya? ¿Y qué tú sabes? Está toda la gente con todo mi pana, los dominicanos, ya tú sabes cómo es. Así mismo. Imagínate. Pues, bueno, pues, nada, quiero invitar a la gente a que siga tu música, que te gusta. ¿Cómo te sigues en las redes sociales? Bueno, les cuento que me siguen como Juan K. Martín. K. de kilómetro. K. de kilómetro. K. de kilómetro. K. Martín en el YouTube y en el Facebook y todo eso. Instagram. En Instagram es Juan Cantante con la K. Juan Cantante. Ah, qué interesante. Ahí encuentran todas las... Todos los proyectos nuevos. Exacto. Te tengo una primicia. Cuéntame. En un par de semanas estamos grabando un bolerito con Chamaco Rivera. ¡Ay, qué rico! Nos encantan los boleros. Sí, un bolerito bien heavy ahí. Tengo algo programado para con mi hermano el de la palabra. Estamos grabando para fin de año y con la Andén de Cuba. Ajá. Estamos haciendo unas cositas ahí como para apoyarnos. ¡Qué bonito! Pero sí, en eso andamos. ¡Qué chévere! Pues ya saben, tienen que seguir a Juan K. Martín en todas las redes sociales con esta producción que sale, que después de tantos años definitivamente lanza su producción como solista. Correcto. Te deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias. Que sigas viniendo a Colombia, que vayas a Dominicana, que vayas a Nueva York, que vayas a todo el continente. Sí, a mí me gusta mucho la República. ¡Oh, oh! Eso es lo mío. Ahí es que estamos en salsa. Divino. Entonces yo pronto estoy por allá de mi hermano. Así es. A tus amigos dominicanos, mándale un saludo. Te mando un saludo, ellos ya saben que yo los quiero mucho, los de Washington High, ya tú sabes. Tu pana Juanca de siempre. Así es, sobre todo allá en Washington High, que nos ven también por TV Quisqueya, por Latinzone TV. ¡Qué excelente! Y por... ¡Ay, se me olvidó el otro! ¡Ay, por Bonche Latino! ¡Perdón, por favor, Bonche! ¡Oh, pero la gente es Bonche! ¡Bonche Latino! Ese canal me va muy bien con ellos, así que toda esa gente que te ve en Nueva York, seguro... Un saludo a toda mi gente. Mándale un abrazo a grandes. Les mando un abrazo también si anda por allá, mi amigo El Pachá, que me debe... ¡Uy, por Dios! Oye, me estoy esperando con ese vino, pero ya, bueno, después hablamos. ¿Qué personaje El Pachá? Un personaje. Bueno, es Juanca Martín, este músico latinoamericano que nos acompaña hoy en Tacones y que invitamos a todos a que busquen su música, sus redes sociales, para que disfrutemos de ese talento. Así que, éxitos, Juanca. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la oportunidad. Así es, seguimos en Tacones. Tante ya será, solo una noche más, no les contaré, nadie debe saber, si tú quieres ser discreta al volver.